Y aquí tenemos a los dos fundidos estos. ¿Cómo le daré zoom? No. No, pero sacan ahí ya. Claro, marico, claro. Aquí la vamos metiendo, nos vamos al cuacente. Compramos esta mariquera, los otros. No. este es el tripé de una lancha marico tenerla una semana aquí le metiendo y lavar y echarle la cera tal que esto no la grasita, la vaina porque después de que vaya para allá el mande si, si, ya le va a poner los relobes le va a poner los relobes la mariquera la mariquera las cornetas el retro, la isla la monta agua esto te lo traje a este carajito al ahora te he contado le traje al carajito este que te vas a consumir y le dan una llenita ahí y te monta todo el relobes cuestaño, soldado o tal ahora cuando traje le llamo a tabaco le llamo a fumar le llamo a una planta marina para para private para conectar la infolación de la planta de la planta de南 el relobes del relobes entre la planta de interés No, para el rally yo voy de copiloto, hermano. De una vez, ya sé. Ya tengo, tenemos los bidones, tengo los bichos para meter la ropa.